Aquí podemos ver como se entra libremente al muladar nos damos cuenta que es un lugar trendy estoy recorriendo varias casas la construcción es vieja, obviamente y hay algunos coches adentro por lo que entiendo, es que tiene un lugar de estacionamiento muy bien, muy bien muy bien CSI insert coin reportando estaré atento ante más noticias gracias 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 gracias